Ya comenzó la grabación Y la actualización ya comenzó también Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Primero Dios Dios Gracias por ver Dios 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 Amén Amén Dios 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 ¡Gracias! 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 por Dios, fidelidad a mi bandera y a mi patria Colombia, la cual es símbolo de una nación soberana e indivisible, regida por los principios de libertad, orden e injusticia para todos. Así le hicierais que Dios y la patria os premie, de lo contrario que ella os demanda. 3.4 4. Estudiantes que hizan bandera por respeto a la diversidad étnica y cultural. Pre-Jardín Carol Nicole Contreras, Dylan Esteban Chávez, María Camila Cubillos. 5. Jardín María José Bolívar, Jerónimo Veleño, Ángel David Monroy. 6. Transición Calma Camila Fajardo, Dana Sofía Bonilla. 7. Primero, Isabela Benavides, Dilan Esteban Gaspar, Mariana Rodríguez. Segundo, Isabela Rincón, Dayana Caro, Gabriela Sánchez. Tercero, Sofía Báez Palomino, Ashley Yuliana Yara, David Santiago Ramos. Cuarto, Saúl José Jiménez, Paula Catalina Martínez, Yori Matías Niño. Quinto, Sara Sofía Becerra, Andrés Santiago Rondón, Keilin Tamara Castiblanco. Sexto, Miguel Ángel Muñoz, Stephanie Guevara, Joshua André López. Séptimo, Luisa Fernanda Gómez, Carol Melisa Paiva, Gerson Virguerreal. Octavo, Carol Beleño, Diego Hernández, Oscar Pacacía. Noveno, Joan Sebastián Velásquez, Lina Sofía Callejas, Charit Melisa Arteaga. Décimo, Duván Erazo Madrid, María Alejandra Fajardo, Mayra Ortiz Benavides. Once, Juan David Bautista, Luisa Fernanda Parra, John Marcillo. Felicitaciones a los niños que pisaron la bandera el día de hoy. Quinto, Coplas Alusivas al Día de la Raza y Descubrimiento de América. Para el Día de la Raza les dedico esta canción con versos de gran altura que salen del corazón. El 2 de octubre se comenta por aquí porque es el Día de la Raza en todo nuestro país. Y viajaron hacia América, todita la expedición y disfrutó de los viajes el jovencito Colón. Llevaban tres calaveras, la niña, la pinta y la santa María. Salieron de España y después de muchas penas, comienaron una gran hazaña. En el viaje de Colón se encontraron dos mundos. Es una gran ilusión los países siempre juntos. Casi todo colombiano es de raza mestiza, pero sí es un buen paisano con toditos simpatizas. Con la mezcla de las razas surgieron, las diferencias indios negros y mulatos maltrataron con frecuencia. La raza es muy importante, símbolo de identidad, fruta de nuestras raíces que nos da la libertad. El negro, el blanco y el mestizo son una mezcla de colores, nos hablan de antepasados dignos de muchos honores. Sexto, en el día de hoy les vengo a presentar nuestra gran y amada región andina, la conforma de la cordillera de los Andes. Esta región es muy chusca, tiene páramos, zonas húmedas y climas tropicales. ¡Ah, cosa linda! ¿Para qué les digo? Los cachacos nos fascinan el ajiaquito, el pollito, la papita. Régido, también está la bandeja paisa y la arepita. ¡Mmm! Chusca, chusca. ¿Qué veis ustedes del tamal? ¡Ah, cosa sabrosa! ¡Ah, echemos paso con un sanjuanero bien pisto! ¡Vispo, los invito a que visiten los departamentos de esta región! ¡Ah, chao! Hola, mi nombre es Miguel Ángel Monroy Silva y hoy vamos a hablar de la región amazónica. ¡Aquí vamos! Bueno, la región amazónica es el 42% de Colombia, la casi la mitad, casi la mitad y dicen que es el pulmón de la tierra. El clima es tropical y húmedo, donde permite que vivan muchas especies de animales y plantas. Está constituido por árboles y tiene cerdas, y tiene increíbles tipos de árboles. Aquí encontramos como el caricali, el cerro y la puta. Encontramos especies de animales como el mono, el jaguar, el puma o los sapos e insectos que comen y ganan. El principal baile de la región amazónica se llama Bama Buku, que tuvo su origen en una ceremonia entre pueblos indígenas. El plato típico de la región amazónica se llama Bila Buku, que es un pescado que mide hasta 3 metros y lo preparan asado y sudado. La región amazónica tiene muchas plantas dilativas y medicinales, que es utilizadas en tipos de empresas como de maquillajes y eso. Y ahí está el segundo río más caudaloso del mundo entero. Y ahí es donde podemos ver que ahí no hay cazadores, no hay tantas muertes de animales y ahí lo contaminan. Es un lugar lindo para vivir. Ven. Gracias por venir a la matona. Chao. 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 ¡Gracias! 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 Muy buenos días para todos el día de hoy quiero agradecer a los estudiantes de grado primero a la profesora Jenny a la profesora Corina y a los estudiantes de grado tercero por haber hecho posible esta última izada de bandera del año 2020 un año que fue diferente y que no nos esperábamos no veíamos venir ciertos aspectos que hemos vivido recordemos que el 12 de octubre es una fecha más que celebrar como aparece muchas veces en los libros de texto, es una fecha para conmemorar de una u otra manera y recordar las poblaciones indígenas que habían en nuestro territorio y que por ciertos procesos de aculturación fueron desaparecidas en una manera que podríamos decir de forma de genocidio es importante que tengamos presente que América siempre estuvo allí no fue descubierta en 1492 existíamos y teníamos civilizaciones que si bien eran diferentes a las creencias y culturas que tenían en Europa teníamos unas creencias bastante válidas aquí en nuestro territorio es importante contextualizar esta fecha del 12 de octubre con lo que pasa actualmente en nuestro país y en nuestro territorio de América un territorio que ha sido profanado muchas veces como dice el escritor William Ospina y que de una u otra manera todavía estas poblaciones indígenas quieren seguir reivindicando sus derechos actualmente escuchamos el tema de de la minga indígena eso no es que venga de un día para otro es importante que como ciudadanos y como habitantes de este territorio seamos conscientes de esos derechos y de que son personas que al igual que cualquiera de nosotros pues están en busca de de ser respetados en un largo periodo en el cual se les borró de la historia durante 500 años simplemente quiero hacerles el llamado a que estamos finalizando el año escolar yo quiero felicitarlos a cada uno y a cada una de ustedes han hecho el mejor esfuerzo que se ha podido observar en cualquiera de los años que ha tenido el Instituto Copesal a los padres de familia que sabemos que también nos observan agradecerles enormemente por la comprensión por el apoyo por toda la voluntad que han tenido para acompañarnos en este proceso ya nos ya tendremos la oportunidad de encontrarnos en nuestro cierre de año simplemente quiero enviarles un mensaje de voluntad ya está por finalizar nuestro año escolar es lo último que nos queda la idea es que aprovechemos muy muy bien el tiempo y que podamos sacar adelante este año 2020 que de una manera u otra ha sido extraño pero por eso no podemos decir que estuvo lleno de oportunidades para salir adelante yo espero que tengan un feliz miércoles que espero que hayan disfrutado de estas izadas de bandera todos los profesores todos los estudiantes que participaron en ella lo hicieron con su mayor empeño y su mayor esfuerzo y recuerden que esto es por ustedes y para ustedes les agradezco mucho siempre la participación que han tenido y muchísimas muchísimas gracias los estudiantes de grado primero y yo su directora de grupo ofrecemos su asistencia a nuestra última izada de bandera esperamos haya sido de su agrado en el transcurso del día esta izada se publicará en la página del colegio buen día para todos y nuevamente gracias gracias